Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y bienvenidos a su canal favorito de inversiones, reflexiones, inversiones y más acciones. El día de hoy vamos a ver un concepto en el cual tú puedes encontrarte bastante común en las páginas de información donde consultamos las acciones, informaciones o cualquier otra cosa relacionada con la bolsa de valores. Me estoy refiriendo al rango de las 52 semanas o en pocas palabras la cotización más baja y la cotización más alta que ha cotizado una acción o un ETF a lo largo de un año. En diversas páginas tú lo puedes encontrar como 52 Week Rank o también cotización en el último año. Este es un video por así decirlo fácil, tampoco es la gran ciencia, pero trataré de explicarlo de una manera sencilla. ¿Y qué es el rango de las 52 semanas o el rango que ha cotizado en el último año? Simplemente nos brinda información de la volatilidad de la acción. ¿Cuál es el precio más bajo que ha cotizado una acción y cuál es el precio más alto que ha cotizado un activo o una acción? Y esta métrica nos va a decir qué tan volátil y esto también nos va a decir qué tanto se mueve un activo o una acción. En el cual en algunas ocasiones esta métrica del rango del último año o el rango de las 52 semanas nos puede servir para advertirnos o sobre todo posiblemente una oportunidad de compra. Claramente hay que tener todo cuidado, no uses esta métrica como de ley o simplemente cuando toque mínimos o máximos, hay que tener cuidado. Tú cuando vas a comprar una acción o un activo tienes que ver el rango del último año. ¿Por qué? Porque tienes que ver en dónde te ubicas, en el precio más bajo o en el precio más alto. Pero tú cuando inviertes, si estás en los rangos más altos que ha cotizado una acción, yo te diría que tengas cuidado. Porque para personas o fondos que ya entraron antes que tú, ya van a tener ganancias. Y sobre todo cuando ya están en los puntos más altos, es una señal que puede decir que ya vendan. Y tú, como compraste los precios más altos, pues va a bajar bastante tu acción. Pero también hay que tener cuidado cuando el precio está en mínimos. Porque no porque esté en mínimos implica que de ahí ya va a rebotar o ya va a subir la acción. Claro que no, la acción sí puede rebotar en ocasiones de mínimos. Tú compras ahí y puede seguir creciendo, pero puede pasar y también no puede pasar. También en mínimos, si tú compras en mínimos y sigue bajando la acción, pues vas a seguir perdiendo dinero. En ocasiones, cuando estaba cotizando a mínimos del último año, puede surgir como una oportunidad. Pero también te arriesgas a que ese activo siga bajando conforme el tiempo. Y también recuerda que cuando estamos en máximos, yo cuando invierto no me gusta invertir en máximos históricos. Como ya les había dicho, muchas personas o fondos ya estuvieron antes que tú. Y cuando están en máximos, en la mayoría de veces empiezan a vender y el precio de la acción empieza a caer. Hay que tener cuidado solamente en torno a las inversiones. Y vamos a ver unas acciones en el cual tú con el precio de máximos y mínimos en el último año, puedes ver qué tan volátil es un activo o una acción. Vamos a empezar con Tesla. Podemos ver que el rango más bajo que ha cotizado en el último año es de $620 dólares. A comparación del precio más alto que se pagó de $1,243 dólares. Podemos ver que tenemos una diferencia aproximadamente de $600 dólares. Podemos ver que claramente Tesla es un activo bastante volátil. Simplemente con ver en el rango del último año. Al igual, si vemos el beta de Tesla 2.13, eso nos quiere decir que es bastante volátil Tesla. Vamos a ver el ejemplo de Netflix, que el precio más bajo que cotizó en el último año es de $162 dólares. A comparación del precio más alto que se pagó de $700 dólares. Y podemos ver que tenemos una diferencia entre mínimos y máximos de $540 dólares. Por lo tanto, Netflix también es una empresa, pero bastante volátil. Podemos ver que el beta es de $1.28. Estas dos empresas, Tesla y Netflix, podemos ver que sí han estado fluctuando bastante sus precios. Podemos ver que el beta es mayor a 1, por lo tanto, mayor volatilidad. Y eso nos dice que si actualmente inviertes en Netflix, va a tener bastante fluctuación. Y también al igual que Tesla. Eso en acciones de crecimiento. Ahora vamos a ver empresas consolidadas y sobre todo que no esperan tanto crecimiento a futuro. Podemos poner el ejemplo de Procter & Gamble, en el cual tiene un beta de 0.39 y en el rango más bajo que ha cotizado en el último año es de $129 dólares. A comparación del precio más alto que se pagó de $165 dólares. Podemos ver que tenemos una diferencia entre estos dos de $35 dólares. Bueno, también Procter & Gamble no es una empresa que se mueve bastante en torno a las acciones. Pero podemos ver que entre el precio más bajo y el precio más alto, hay una diferencia entre estas dos de $35 dólares. Podemos ver que en torno a esta empresa nada que ver con Netflix. Que sí, varió bastante su precio alrededor de $540 dólares y también Tesla aproximadamente $600 dólares. Podemos ver que sí, las empresas consolidadas, las empresas ya establecidas o value en pocas palabras, son las empresas que tienden a moverse menos. Ya lo vimos con Procter & Gamble, el precio más bajo y el precio más alto, una diferencia de $35 dólares. Vamos a poner el ejemplo de Coca-Cola, en el cual tiene un beta de $0.39 y el rango más bajo que ha cotizado en el último año es de $52 dólares a comparación del precio más alto que se pagó de $67 dólares. Por lo tanto, una diferencia de $15 dólares. Podemos ver Procter & Gamble, $35 dólares de diferencia entre el mínimo y el máximo y Coca-Cola, $15 dólares entre el mínimo y máximo. Podemos ver que en torno a Coca-Cola y Procter & Gamble no son empresas volátiles. Y en torno a las empresas de crecimiento, como ya lo habíamos visto, Tesla, Netflix, y hay bastantes empresas que actualmente son de crecimiento y también que aún no generan rentabilidad, son empresas bastante volátiles. Las empresas value y las establecidas no son tanto de crecimiento, sí crecen, pero bastante poco, pero la gente está más por los dividendos. Pero podemos ver que en torno a las acciones, las personas están más ahí por el incremento de los precios de las acciones. Simplemente ten en cuenta el beta, si es mayor a 1, mayor volatilidad y si es menor a 1, menor volatilidad. Y podemos ver que si tú inviertes en empresas de crecimiento, la fluctuación en el último año con el mínimo y el máximo va a ser bastante grande a comparación de la fluctuación entre el mínimo y el máximo de las empresas value. Pero simplemente con el ver el rango de las 52 semanas o en el último año, para ti o para algunas personas puede ser una oportunidad si es que invierten en los mínimos, pero eso tampoco implica que la acción rebote y se vaya para arriba. Pero también hay que tener cuidado cuando el activo está en máximos. Como ya te lo había dicho, muchas empresas, fondos, personas ya están antes que tú. En ocasiones empiezan a vender y ellos obtienen ganancias, mientras tú te quedas arriba y esperando. Pero como te digo, ten cuidado en torno a las inversiones. Esta métrica te puede servir, sí, pero también te puede fallar en ocasiones. Y bueno amigos, espero que estén bastante bien el día de hoy. Yo me llamo Polo y gracias por llegar hasta aquí. Que tengas una bonita mañana si es que apenas estás amaneciendo. Que tengas una bonita tarde en tu tarde, comiendo, descansando, jugando. Y que tengas una bonita noche si es que ya estás en tu cama, durmiendo, descansando o cualquier otra cosa. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.